El uso de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones y políticas de tratamiento de la información de Caracol Televisión S.A. Todos los derechos reservados de R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproducción en polo o en parque o translation without writing permission is prohibited. All rights reserved 2012 let's block a DS. Guay.